Desde este martes 13 de noviembre, el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores ha enviado a 25 inspectores a las playas y comercios ubicados en Apacentro, Villa del Carmen, Mazachapa y Nagarote, para evitar la comercialización de algunos productos del mar que se ven afectados por el fenómeno conocido como la marea roja. Que también hacemos un llamado al comerciante, que no trate de traer productos que realmente sean de dudosa procedencia, esa es la palabra, que sean de dudosa procedencia, estamos hablando de dudosa procedencia, los cuatro lugares que se detectaron, que es Nagarote, Apacentro, Villa del Carmen y San Rafael del Sur, que en estos momentos ahorita no traten de estar pescando, que no traten de sacar productos porque realmente ese producto no está ahorita apto para consumo. El gobierno ha extendido un aviso a la población que consumen estos productos a no ingerirlos, ya que podría ocasionarles problemas en la salud. Entre los productos que se deben extender a consumir están las conchas, camarones, caracoles, ostras u ostiones contaminados. La medida no es bien vista por los comerciantes del mercado israelévites, quienes reportan pérdidas económicas. Que no se consuma porque supuestamente con la marea roja el pescado te da alergia, te puede causar hasta la muerte, pero eso no es cierto porque nosotros vendemos pescado fresco, además de eso no exactamente estamos vendiendo pescado de Chinandella ni de Pochomil como dice, porque los entra de aquí de Astillero, los entra aquí de San Juan del Sur. Pues lógicamente si fuera marea roja fuera toda la línea de marisco, y entonces no sé, que yo sepa, el pescado, a mí yo he estado vendiendo desde ayer y hasta la fecha nadie se ha muerto. Ya la gente tiene desconfianza, ya no se arrima al mercado, ya no hay igual demanda. ¿La venta han estado tímida hasta el momento? ¿Han estado tímida en la venta? Sí, no se está vendiendo como estamos acostumbrados a vender. Dado caso que los comerciantes no acaten las recomendaciones que ha hecho el gobierno, el MinSA y la Policía Nacional se verían en la obligación de aplicar multas o de comisar el producto comercializado. Jimmy Romero, VozTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!